Otra vez llegó Esta es sinvergüenza Siempre se la pasan Desde tienda en tienda Otra vez llegó Esta es sinvergüenza Siempre se la pasan Desde tienda en tienda A una doña blanca Conejo Graciela Sale bien borracho Pero de gotera A una doña blanca Conejo Graciela Sale bien borracho Pero de gotera Pero que goterero Espere y se toma la otra Siempre se recorre Casi todas las tiendas Y anda bien ligero Pero en bicicleta Siempre se recorre Casi todas las tiendas Y anda bien ligero Pero en bicicleta Va donde Pablito La tía y Martín Anda bien piloso A ver que me va a pedir Va donde Pablito La tía y Martín Y anda bien piloso A ver que me va a pedir Siempre se recorre Casi todas las tiendas Y toma de todo Chinchino y cerveza Siempre se recorre Casi todas las tiendas Y toma de todo Chinchino y cerveza Va donde el gorila Y donde doña Merva Y como va borracho Les forma problema Va donde el gorila Y donde doña Merva Y como va borracho Les forma problema Lo digo quién es Ya todos lo saben Échenle cabeza Y pónganse a pensar Lo digo quién es Ya todos lo saben Échenle cabeza Y pónganse a pensar Dicen que no tienen Para una cerveza Pero los bolsillos Repletos están Dicen que no tienen Para una cerveza Pero los bolsillos Repletos están